¿Cuál es el proceso de desnacionalización y tragedia que ha vivido? Y el encuadre para analizar los problemas, tú tienes que ver el aspecto internacional, el aspecto nacional y el aspecto estatal, porque van ligados, muchos de ellos. Oaxaca ha tenido violentas confrontaciones. Ha sido un lugar en donde parece ser que se vuelcan muchas fuerzas para que se convierta el Estado por diferentes características. Uno por la composición indígena, dos por sus propios recursos, tres por los problemas migratorios y los problemas generales que se han vivido en Oaxaca de carácter político, cultural y económico como un centro de experimentación. Pero no vamos a entrar a todo, porque va a ser un programa que seguramente vamos a tener que hacer. Y un libro. Y además, como yo te he propuesto muchas veces, de que hagamos un libro sobre ese tema. Yo estoy listo, hermano. Yo estoy listo, hermano. Yo estoy listo, hermano. uno de los gobernadores que llega y le arrebata el poder y el control del Estado, pues se va al panismo, habiendo sido gobernador por parte del PRI y habiendo sido secretario de Gobernación por parte del PRI. Entonces, te das cuenta que había condiciones para una gran confrontación. El día de hoy, que es jueves 27 de octubre, pues la prensa nos está dando la información de que hubo ya una reunión entre José Antonio Estefan Garfias y el propio Alejandro Murat y hacen una declaración de que hay que hacer ya un gobierno que permita la gobernabilidad, vamos a llamarlo así, para que se desarrolle Oaxaca. Todo esto, ¿qué concepto tiene? ¿Será evitar el hacer un análisis claro, correcto, duro de la rapiña que se hizo durante el gobierno de Gavino Cue? ¿Será exonerarlo? ¿Habrá ya alguna relación entre esta situación de que a cambio de que no generes problemas te dejo que te lleves todo lo que te robaste o qué pasa? Sin ser simplista, la respuesta es simple. Divida y vencerás. El mayor problema para la federación, para el gobierno de la república, es que los ciudadanos en esa categoría política de las 32 entidades se unan porque eso obligaría a exigir rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción, no improvisación, no ineptitud en los gobiernos federales. Entonces, para evitarlo, pues es mejor mantenerlos divididos, enfrentados, lo que facilita que el gobierno federal, a través de sus cómplices en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras de diputados y senadores, pues siga imponiendo sus ocurrencias exenales, sus caprichos, o bien, como ocurre en la mayor parte de las decisiones federales, cumpliendo las consignas del imperio. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces, los ciudadanos, de seguir construyendo ciudadanía. El único valladar al lado de las culturas milenarias, de nuestras culturas madres, de nuestras culturas indígenas, no debemos dejar de valorar la importancia de los valores occidentales, la democracia, pero también la corresponsabilidad, a efecto de que construyamos ciudadanía responsable, informada, consciente, de nuestras obligaciones, en su cumplimiento, antes de exigir el respeto a nuestros derechos. Porque ha sido muy cómodo esperarlo todo del gobierno, exigirle todo al gobierno. El PRI, de manera hábil y perversa, durante 80 años en el caso de Oaxaca, malacostumbró al pueblo a extender la mano. Y hoy en día los programas asistencialistas de Prospera, bueno, pues manipulan directamente a los ciudadanos. Gobernar es lo más fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque los actores políticos no son estúpidos. Y no es que sean más inteligentes que los ciudadanos. Lo que pasa es que son más perversos. Y finalmente terminan poniéndose de acuerdo y comiendo excremento en el mismo plato. Y pidiendo repetir la ración. Igual que los borrachos, los gobernantes, los políticos, los servidores públicos, no comen lumbre, hermano. Eso hace entendible por qué, a través del transfugismo, popularmente conocido como chaqueteros, brincan de un partido a otro. Pero al final de cuentas, se ponen de acuerdo. ¿Cómo entender que en el gobierno de alternancia de Gavino Cue, los priistas ocuparan las principales posiciones? Bueno, porque también hay un enorme vacío en la formación de cuadros, en las fuerzas de izquierda, en la oposición. El problema es de responsabilidad y corresponsabilidad. Alejandro Murat de Hinojosa tiene la gran oportunidad que nadie ha tenido en Oaxaca, porque con lo poco que haga, tenemos que exigirle que haga mucho, hará un mejor gobierno que el de Gavino, que no hizo nada. O casi, o casi nada. Se hizo mucho dinero para algunas gentes. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. ¿Dónde está la obra pública? Ah, de acuerdo. Ese es el asunto. Pero además, lo peor, el crimen mayor de Gavino, destruir la confianza. Matar la esperanza de un pueblo que confió, que creyó en él. No había de otra para mucha gente, porque tuvo la interesa, la fuerza de voluntad, de luchar durante 11 años por llegar a la gobernación del Estado. Y lo consiguió. El problema que ignoramos, en términos generales, es que logró llegar por las traiciones de los propios priistas, del propio gobierno de la República, sin el aval del borrachín, como le llamas a Felipe Calderón, no hubiera sido gobernador. Sin la complicidad y traición de Manuel Andrés López Obrador, que permitió la asquerosa alianza contra Natura entre el agua y el aceite del PAN y el PRD, Gavino no hubiera sido gobernador. Y así podemos desmenuzar la participación de los grandes capitanes empresariales a favor de este experimento en el laboratorio viviente de Oaxaca, político, económico, social, cultural y religioso, desde los 70's. De tal manera, pues, que tenemos que exigir los ciudadanos de manera respetuosa, de manera legal, de manera pacífica, que Alejandro Ismael Muradinojosa no falle. No tiene derecho, ni se puede dar el lujo de hacerlo, porque llega al poder con dos bonos enormes. Primero, el bono democrático de haber ganado con 128 mil votos y el bono demográfico de formar parte de la nueva generación de jóvenes que están reclamando, exigiendo un cambio. ¡Para bien! Pues, Alfredo, desgraciadamente el tiempo es criminal en este asunto, se nos acaba, pero, amigos, han tenido ustedes una visión ya muy clara. O nos vamos por el Halloween, o regresamos a nuestra tradición, nuestros muertos, porque en esa tradición nosotros sí respetamos la vida y la muerte, el sol y la luna, y esta es nuestra fuerza histórica, política y cultural. Mientras, por su atención, es un programa Punto Final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!